Ahora, muy buenas, bienvenidos un día más al canal, bueno, tal día como hoy de hace dos años, bitcoin estaba en 9.900 dólares, dólar arriba, dólar abajo, dependiendo de la hora, 9.900, el año pasado, por esta fecha de hoy, estaba en 9.500, es decir, más bajo que hace un año, hoy, hoy, está ahora mismo en 33.900 y todavía hay gente llorando, tela. Para cagarse. En fin, buen movimiento ayer, buen movimiento hoy, vamos a verlo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, ya sabes, suscríbete y dale a la campanita, aunque luego YouTube hará lo que le salga de los... y no te avisará. Bueno, si en el 19, el 24 de julio del 19 estaba en 9.900 y 24 de julio del 20 estaba en 9.500, o sea, 400 pavos por debajo, quiere decir que el 24 de julio del 22 vamos a estar en 33.400? No lo sé, no lo sé, el año que viene lo veremos, ni pa' joder ni idea. Hay gente llorando, sí, sí, a ver, vale, yo entiendo, la gente que ha entrado tarde, es lógico, vale, que tenga cierta preocupación, pero a ver, yo entiendo que tú has entrado como inversor a un plazo X, y bueno, si estabas entrando haciendo trading, mala entrada, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero si tú entras para invertir a un tiempo X, pues bueno, pues es normal, a ver, es normal que te preocupes, pero ya verás que este mercado es así de cabroncete. Así que no te preocupes que volverá, volverá por estos lares de aquí arriba a darnos alegrías. Lo que pasa es que no sabemos cuándo, esto, hay gente que dice, ya ha roto esta línea, ya ha roto esta línea, quieto parado, quieto parado que esto no es tan fácil ni es tan sencillo. De momento, sí, muy buen movimiento, rompimos, guau, 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 ahora claro, hemos llegado a la primera resistencia, ya ves estas líneas rojitas que tengo aquí transparentes, la de 34.600 aproximadamente, ¿por qué esa resistencia es importante? Bueno, primero, porque por estos máximos anteriores de aquí, relativos, luego si vamos siguiendo la línea, vemos que aquí fue un cierre importante de esta caída y esta subida, aquí tres cuartas de lo mismo, cierre importante, apertura importante donde fuimos otra vez para arriba, entonces, si fue un apoyo, aquí un apoyo, aquí un apoyo en estas dos, en las mechas, y aquí una resistencia que nos mandó tú de Joaquin Neis, pues ahora es posible que sea una resistencia que nos mande tú de Joaquin Neis, es decir, al menos al pullback de la línea, estaría bien, sería muy limpio, de paso cerraría el gap que tenemos abierto con los futuros del CME, si hace esto mañana o pasado o a lo largo de la semana que viene, sería más bonito hacerlo rápido, de tal forma que no nos vayamos arriba y luego nos tengamos que venir muy abajo para hacer ese pullback, y ya está, y decir, venga, pues ahora ya seguimos, estaría bien, sería una jugada muy muy buena que estamos llevando en el canal VIP de Discord, y que, bueno, de momento estamos bien, estamos bien, 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 muy bien. Luego, ¿qué otras resistencias tenemos? Pues la de 34, o sea, la de 35 y pico, que fue este cierre de aquí, ¿vale?, que fue esta resistencia de aquí, y, bueno, pues es una resistencia que ha dado guerra, si luego lo vemos también en semanal, pues vemos que en semanal ha estado, ¿veis?, el cierre semanal siempre por esa zona, aquí se apoyó, aquí se... mira, aquí se apoyó, es que, es que, qué desastre, ¿veis?, es importante, y luego, oiga, si tengo aquí una medición, vamos a quitarla, vaya, que he hecho yo, control, Z, Kili-Kai, esa es la que yo quiero eliminar, y luego tenemos otra, que también es importante, vamos a verlo en diario, que se ve más mejor, que es este máximo relativo anterior, ¿vale?, que veis aquí, este cuerpo cierra aquí, estos cuerpos cierran aquí, la primera vela del caidón después de este mechón y luego la vela positiva cierra aquí, abre aquí, ¿vale? Con lo cual es súper importante. Esa rotura es súper importante, es muy sensible y tiene una resistencia justo entre esa zona y estos cierres de aquí que hay en 37.400 aproximadamente al cierre hablo, ¿vale? No hablo de mechas, no hablo de tal, yo hablo de cierres. Entonces, este rectangulito que se formaría aquí, no lo voy a pintar, porque ya lo tenemos pintado en otros, es una zona muy importante. Luego aparte, evidentemente, esta resistencia, estos cierres de aquí, con estos cierres de aquí, que van cuadraditos en la zona de 40.600 y su piquito a la zona de 41 y piquito, ¿vale? Que, bueno, pues serán en su momento. Eso por arriba, pero claro, por abajo, ¿qué tenemos? Vamos a ver, lo primero, importante, ¿dónde estamos? Estamos en un punto guay, pero vamos a medir, porque esta subidita tiene unos posibles retrocesos y los vamos a medir, ¿vale? Porque si no, nos olvidamos dónde estamos. Primer retroceso, ¡pum! En 32.500. Segundo retroceso, lo que sería el, vamos a más a dibujarlo, lo que sería este Golden Pocket, en la zona entre los 31.932, vamos a redondear, y los 31.200, ¿vale? Esa es la zona de Golden Pocket, y un supuesto, una supuesta, un supuesto soporte importante que podría darse en la zona de los 30.400, que, bueno, sí lo ha sido, sí lo ha sido, pues tenemos aquí mechas, 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 en esa zona, pues muy guay, ¿vale? Entonces, bueno, luego ya si perdemos eso, pues seríamos a la parte inferior otra vez del infierno, del gel, del tú de gel, y en vez de tú de gel queremos ir tú de moon, pero bueno, si antes de ir tú de moon, pues hacemos tú de moon, tú de gel, 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 y vamos haciendo ese canal y vamos cogiendo dinerito, pues eso es lo que buscamos, ¿no? No siempre se cumple, no siempre se gana, eso es la realidad. No hay ningún sistema misterioso, ni fantástico, ni ninguna máquina ancestral que haga que siempre se gane, eso es mentira. No hay ningún sistema de trading que siempre ganes, mentira. Siempre vas a tener posiciones ganadoras, posiciones perdedoras. Hay que intentar que las perdedoras sean las menos y que dentro de que sean las menos, minimices esas pérdidas, ¿vale? Entonces, bueno, hay varias opciones para hacerlo. Quien quiera saber más, pues que se apunte al canal de Discord, que se apunte al canal si quiere, si quiere hacer lo que sea y estar en la comunidad, fantástico. Y si quiere más, pues ya que nos lo pregunte cómo hacer algo más. Vale, entonces el movimiento de Bitcoin bien, ha llegado a esa resistencia y está desinflándose un poquito en el día de hoy. Eso está bien. ¿Por qué? Porque tenemos un gap en los futuros del CME, que aunque parezca que la figura es la misma, no tiene nada que ver. O sea, 32.270, ¿vale? Entonces, 32.270 no son, aunque la figura, me he ido a otra, no son aquí, no son 33.700, ¿vale? Son 1.500 power más abajo. Es en esta zona, justo en el pullback, es aquí, ¿vale? Donde tiene que bajar. En teoría, no tiene por qué bajar hasta ahí, ¿vale? El que sí tiene que bajar hasta ahí, ¿vale? Es este. Para no abrir aquí y que haya un hueco y luego tenga que cerrarlo más adelante. Cuanto antes lo cierre, mejor. Y si empezamos mañana, que ya se ha cerrado, pues mejor todavía. Y así no tenemos que andar subiendo y bajando. Con lo cual, el cortito que estamos haciendo, pues nos puede venir muy, muy, muy rico. Bien. ¡Hala! ¡Qué cosas más raras tengo ya aquí! Esto en cuanto a Bitcoin, poco más que decir. Ya en lo que teníamos dibujado, habíamos dibujado este posible esquema, rebote por la zona de 38 de Fibonacci, que así lo ha cumplido además. Es decir, para, pa, 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 del movimiento que había hecho desde este máximo que hay aquí, ¿vale? ¡Pom! A donde empezó. Venir, rebotar. A ver, poderme con un pliego aquí un poquito. Venir y rebotar más o menos en esta zona de la línea verde. O sea, subió, bajó esta vela, ya se apoyó ahí. Y ha empezado a tirar para arriba. Y de momento, arriba, arriba, desde el canal no ha llegado. Hombre, tampoco tenía por qué llegar exactamente. Es decir, de 34.500 a 35.000, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues nos hemos equivocado por 500 dólares. Tampoco es que tenga yo muy bien la línea de tendencia. Ya sabéis que yo dibujo como el culo. Esa es la verdad. O sea, yo cada uno sabe lo que puede hacer y lo que no, y lo que escapa y lo que no, ¿vale? Y yo sé que dibujo no. Entonces, bueno, mi línea de tendencia en realidad está un poquito mal. Está muy arriba, porque aquí está mal dibujada. Entonces, si yo la dibujara o dibujase de cuerpo a cuerpo a cuerpo a cuerpo, pasando más o menos por todas, inclusive hasta, fíjate. Una, dos, tres, me faltarían y todo. Vale, entonces, bueno, más o menos. Así que tampoco me la pela. MLP. Uy, lo que he dicho. Vale, entonces, ahora, lo que teníamos antes, este TP1, que teníamos antes, que era una resistencia, ahora es un soporte. Además, se ha apoyado. Se apoyo, apoyo, me apoyo y tiro para arriba. Entonces, es bueno, es bueno, porque es posible que vengamos, y es justo la zona donde, la parte superior del TP1, es la zona donde tiene que cerrar el gap, 32.270, pues es 32.265. Con lo cual, es bastante probable, ya no digo que venga aquí, pero a esta zona, sí, que bajemos aquí a esta zona de los 32.000 y pico, 500 más o menos, ahí tenemos un cierre en 32.600. Vale, y luego, si tiene fuerza el mercado y este movimiento es bueno, puede volver a subir, vale, debería volver a subir e intentar atacar la zona de 35.500, vale, que es de las que hemos dicho, porque por la tripa te corre un bicho, vale, que es importante, 35.402, la tengo más o menos marcada aquí, pero ya sabemos que no es una línea exacta. Es una zona, vale, es una zona, y como es una zona, pues, yo igual aquí tengo una línea, pues hay que ver que sea una zona exacta, y como aquí yo, sabéis que yo me gustan las cuatro horas porque hago enreando demasiado, más de la cuenta muchas veces, pues, pues es lo que hay. De momento, esa es la realidad del mercado, o sea, podremos dilucidar que va a bajar y va a caer y va a seguir yendo hacia los 27.000 para cerrar el gap de 24.000 que hay en el CME, o que ese gap no se cierre nunca jamás, vale, como decía un compañero por ahí, que había otro gap en 9.000, si no me equivoco, por ahí. Bueno, qué duro eres, qué duro, pero es verdad, el gap está ahí. Entonces, los gaps no tienen por qué cerrarse, es una costumbre fea que tiene el CME de cerrarlos, y este se podía olvidar de él y tirar para arriba, es lo que quisiéramos todos, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que hace el mercado, estamos en pleno verano, en pleno julio, todavía queda el mes de agosto, y que el mes de agosto es muy cabroncete, vale, cuidado, yo no echaría las campanas al vuelo, por muchas resistencias que estemos rompiendo, vale, tendría bastante, bastante precaución en los trades, y bueno, de hecho la tengo, pero vamos, lo digo por quien no la tenga, tener cuidadín, cuidadín. Y bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, Ethereum, que ha hecho exactamente lo mismo que Bitcoin, no sé, tengo por aquí alguno con rayitas y cosas de esas, ay, oye, estoy aquí, eso es contra el euro, aquí, veis, ah, bueno, pues mira, ¿qué ha hecho Ethereum? El canal lo rompió, salió disparado, se apoyó en esta zona, volvió a salir disparado, y el TP1 antiguo que teníamos, donde no llegó al puto TP2, no hay por qué llegar, pues de momento ha dicho, aquí me quedo, vale. Hay una zona interesante en todo esto, que es, veis, este máximo en la línea de 200, y veis este apoyo que hay aquí, justo clavado, pues a lo mejor, mira, esta línea verdecita que hay aquí, ya la vamos a aprovechar y la vamos a mover, ahí, vamos a ajustarla a ese punto. ¿Por qué? Porque este fue, que fue una resistencia muy importante y nos mandó tú de Mino, vale, rompimos, estuvimos tonteando en ella, salimos, nos apoyamos una vez, salimos, nos apoyamos otra vez, y hemos llegado a un objetivo, ahora podemos desinflarnos y bajar a esa zona otra vez. Puede ser un buen punto, entonces vamos a tenerlo muy en cuenta, pero ya sabemos que no es justo ese punto, es una zona, vale, es una zona, y hasta dónde puedes ir esa zona, pues esta zona de piquitos de aquí, este apoyo de aquí, vale, estos piquitos de aquí, si hacemos aquí, trazamos una línea, que era una raya, la maña de trazar rayas, yo no sé, aquí, pim, vale, más o menos, ese huequecito que veis aquí, huequecito, aquí, aquí, vale, esa más o menos, eso puede ser una zonita, la vamos a dejar ahí dibujada, está entre los 1.991 y los 2.025 dólares, en dólares, entonces, bueno, bien, el TP1 lo ha tocado, ha llegado a los 2.000, casi 2.200, bueno, sí, casi, ha tocado, a ver, el máximo, high, 2.200, clavadito, vale, muy bonito, me encanta, bueno, yo lo he vendido, la verdad, yo lo he vendido, lo he vendido, trading, vale, nadie confunda, porque muchas veces, yo creo que a la gente se le va la pinza, sobre todo en los comentarios, que hay que ser un poco corto, ¿no?, pero que cuando estamos hablando ahora mismo, estamos hablando de trading, no de holding, algún día hablaré de holding, porque el holding a mí me parece un gran engaño, no se llama holding, se llama invertir de toda la vida, lo que hace, bueno, intentemos hacer americanismos, y, y, no, es que lo mejor es holdear, y holdear, holdear, os están comiendo el coco, todos los poseedores de esas monedas, para que vosotros holdéis, las holdéis también, las guardéis, como si fuera mi tesoro, hay alguno que ya sé, incluso, que se parece a Gollum, de los holders que he visto por ahí, o de los que se llaman holders, y, que son, pues, es el inversionista de toda la vida, es decir, yo invierno a un plazo medio, o largo, o corto, da igual, o muy corto, cuando haces trading, entonces, pero se han inventado eso para que guardes ese valor, no lo saques a mercado, lo mantengas ahí, y les ayudes a ellos, o sea, esto es como cuando dices, no, yo me quiero anunciar, no sé, por ejemplo, voy a anunciar mi negocio de construcción, en un portal, manitas.com, sin querer meterme con manitas.com, pero claro, resulta que luego manitas.com no hace publicidad de tu negocio, eres tú el que publicita por todos lados, que estás en manitas.com, es decir, le estás haciendo el trabajo a manitas.com, pues con el hold pasa exactamente lo mismo, le estás haciendo el trabajo a la moneda, holdeándola, bueno, a ver, yo sí, guardo, evidentemente, guardo a largo plazo y a medio, porque quiero tener beneficios en diferentes temporalidades, ¿no? Pues el trading de futuro es en muy corto plazo, el trading de spot en corto plazo, el trading o esas inversiones a medio plazo, tres, seis meses, pues otro plazo, inversiones a un año o más, pues ya es un largo plazo, o las que tengo a larguísimo plazo, que bueno, no son de criptomonedas, pero bueno, ya eso ya cada uno, cada uno hace lo que cree con su dinero, pero bueno, yo es lo que pienso, y como lo pienso, pues os lo cuento, porque para eso tengo un canal para contaros lo que pienso. Bueno, pues Ethereum, listo, ha llegado a una zona bonita, rebote, línea de 50, muy importante, ¿vale? tanto, o sea, en todas, ahora mismo en todas. ¡Una que está asustando al mundo! ¡Ay, ahí va, se me ha ido! ¿Dónde estaba? Ah, bueno, vamos a ver, no pasa nada, no pasa nada, que no prendo el pánico que tengo por aquí esto. Bueno, Cardano, está ahí un poquito, está, aquí está. Aquí se sucede, vamos a ver. En diario, porque ha sido tremendo lo que ha hecho, me parece brutal, me parece brutal lo que está haciendo. Puede haber una zona de doble techo aquí, ¿vale? Cuidado, porque puede hacer la jugada contraria. Cualquier caída en la fuerza a este punto de los 56, 14 del RSI, o en nuestro skit por debajo de, o en la zona roja, o por debajo de ella, un poquito, ¿vale? Puede ser una buena zona de compra, ¿vale? Para que no lo miréis en precio, lo miréis aquí. En cuanto a precio, tenemos claramente, pues bueno, lo que fue resistencia, que se ha roto, no se ha llegado a apoyar, con lo cual ya tenemos aquí una zona, ¿vale? Hemos generado una zona, vamos a ponerle aquí un rayito, hemos generado una zona posible de compra, y una nueva resistencia en el caminito, vamos a ponerle al cierre, bueno, a medio camino entre el cierre y, ¿vale? Vamos a dejárselo ahí. Siguen siendo soportes temporales, estamos fuera de control, estamos fuera de gráfica, estamos, que no tenemos tampoco un histórico, ¿vale? Para decir, esto es así o esto es asá. Entonces, estamos en terreno totalmente desconocido. Pero, insisto, la comunidad debéis estar, o debemos estar todos alerta, ¿vale? Yo lo digo debéis, porque claro, yo sé que muchos sois muy amantes de este tipo de proyectos, y yo, por ejemplo, pues me pierdo un poco. Y hay gente que sabe más, hay gente que sabe menos, lo aportamos todos en la comunidad. Pero creo que este tipo de proyectos tipo videojuego, que son más de masas, es donde hay mucha pasta, ¿vale? O sea, en Atom puede haber pasta, ¿vale? Pero aquí sí, aquí ya sabemos que va a haber dinero sí o sí. Entonces, las cosas que son de masas de verdad es donde nos tenemos que fijar, donde tenemos que poner el ojo en estas cosas. Tan chicha, mucha chicha, es un dineral lo que ha estado dando. Hay gente que ha entrado hoy en corto, felicidades, porque lo habéis hecho en un momento que me parece espectacular, por la proyección que ha tenido muy bien, porque además de esta última subida, pues podríamos medirlo, a ver, teoría, ¿vale? Dicen las malas lenguas que hay que medirlo desde este mínimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues la parte superior de lo que sería el Golden Pocket, pero la realidad es que aquí siguió bajando durante un tiempo lo suficientemente largo en diario como para decir, inicio, ¡pam! ¿A dónde he caído? Igual, Golden Pocket, parte superior, no he llegado a la parte inferior, la línea blanca, muy bien, en todo el centro de agua, en todo el centro de agua, pum, y he rebotado. Esto es uno de los posibles movimientos que hay en Fibo. ¿Qué significa? No es el más potente, es el segundo más fuerte, entonces sí que puede hacer un movimiento de este tipo, más o menos todavía puede ir un poquito más arriba, ¿vale? La zona más o menos, no tan fuerte como el que dibujamos en Bitcoin, ¿vale? Lo tenemos, ¿ves? Este sí fue 0.38, entonces es más fulminante, más fuerte, ¡bim, bam! Es más largo, ¿lo veis? Que es mucho más alargado y ha cumplido bastante bien con él. En este caso, no, en este caso se ha ido a 0, si se me termina la 10,50 a la mitad, un poquito más abajo incluso, entonces no va a ser tan, no debe de ser tan fuerte, ¿vale? En principio. Luego a partir de ahí ya lo que haga, y aparte, teniendo en cuenta que esto es terreno desconocido, ¿sabes? Que bueno, que esto, matemáticas, un poquito de cálculo y ya está, pero no, vamos a dejarlo ahí por si acaso cumple, pero no tendría por qué cumplir las cosas como son, porque no estamos en, estamos en zona desconocida completamente, o sea, está una medición hecha en base a un movimiento de algo que es muy nuevo, acaba de nacer, pero mola, mola, me gustan estos proyectos, me gustan mogollón. Bueno, en cuanto a ganadores, perdedores, sushi, perdiendo, perdiendo, cabrón, yo estoy con sushi, la tengo a más largo plazo, tenía beneficios, pero ahora me está, hoy me está recortando sus beneficios, ya la voy a seguir manteniendo igual, no la voy a quitar, y si baja mucho y le da por bajar mucho, mucho, muchísimo, ¿vale? Pues compraré otra vez aquí, ¿por qué? Porque tengo un suelo, dos suelos y lo normal es que se rompa, si el mercado acompaña, si mantiene hoy por encima de la media de 50, intentará volver a atacar y irse a la de 100, y es donde yo a lo mejor sí que puedo soltar algo, como poco, una parte aquí, otra parte aquí, otra parte aquí, ¿vale? Parte superior del canal, 9,70, media de 100, aproximadamente 10,5, siguiente 12,2, más o menos, ¿vale? Un poquito antes de que llegue al punto. Tres ventas, tres compras, tres ventas, pero no es algo que me dé miedo, es decir, yo como ya sabéis que yo llego a mi soporte, compro, vendo, no me da pena, hago venta, venta, esta venta no la hice, pues cuando vuelva a caer, compro, ¿vale? Un bote, dos botes, cuando he llegado aquí, he hecho una venta, ¿vale? Entonces si vuelvo a bajar, volveré a comprar. Y he hecho un tercio en mi venta, ¿vale? Ya está, a partir de ahí yo, cada uno tiene una estrategia diferente a la hora de comprar y vender, pero guay, 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 porque me gusta, eso sí me gusta mucho. Y como despegue esto, voy a meter un pebinazo que va a dejar loco o a tu hijo de vecino, va a hacer un 100% fácilmente. FED, cinco y pico perdido, bueno, está en un escamo muy parecido, suelo, suelo, puede irse primero a este cruce de aquí, a la zona de 0.35 y tirar a este máximo relativo anterior, ya veremos. Si el mercado nos deja, bueno, XS, que ya lo hemos estado viendo, periodismatic, jatematic, está justo, ha llegado a esa zona de resistencia, además tiene, hay estas confluencias, ¿no? Que muchas veces vemos, tenemos la línea de tendencia, que la estamos rompiendo, hacemos pullback, pero nos encontramos encima con una zona de resistencia, que ha sido resistencia aquí, o sea, soporte, soporte, ahora estamos por debajo, veis aquí, resistencia, pues aquí estamos duplicando la resistencia. Si el mercado acompaña bien, si no, pues podemos irnos a comprar más barato, ni más ni menos. Y ya unos y picos, poca leche más. Por el otro lado, TLM, joder, lo de TLM igual, o sea, esperemos que esto no sea un doble techo, pero, bueno, esperemos, a ello para los que están dentro, pero que sí lo es, ¿vale? Cuando venga aquí, es zona de compra, o la línea de 50, es zona de compra, punto. Ya está, no hay más. Sencillo el análisis, ya que sí. Línea de 50, si no la tenéis, está en 0.13, 70, y ya, pues es que no tiene más. Tita, muy bien, Tita, el soporte, el rebote, ¡pam! Ahora se ha encontrado con esta línea de tendencia, que es la línea de tendencia del canal que hablábamos ayer, ¿vale? Entonces, si cumple, si cumple con hacer esta salida por arriba, hacerla por abajo, ya ha venido, ha intentado retomar la línea de tendencia, si no puede con ella, si puede con ella, esto no se producirá, pero si no puede con ella, sabéis lo que va a hacer, ¿no? ¡Pam! ¡Pam! Aquí, 260. Si eso se produce, quiere decir que Bitcoin hace ¡pam! también, ¿vale? Se irá a tomar por culo. Hablando en plata, y claro. Audio ha tenido un comportamiento muy bueno hoy, lo que se está desinflando al final, eso no es bueno, ¿vale? Está mecha para engañarnos, es una poco negativa. Se nos puede ir mañana a la media de 50, pero bueno, tampoco sería malo si luego rebota, ¿vale? Las cosas como son. Lina. Pues Lina, Lina está jugueteando por esta línea de tendencia, que fue un soporte resistencia-resistencia. O sea, apoyo, soporte, soporte, lo pierdo, pues bueno, se vuelve, pues ya está ir rompiendo la línea de 50. Si puede tirar para arriba, pues fantástico. Si no, si recuperas este canal, ¿vale? Por la parte superior, pues estaría bien que se viniera aquí. De momento, por lo menos para intentar hacer algo, claro, porque si no, mal rollo. Iota, que ayer sufrió bastante, al final, hoy, muy bien. ¿Qué pasa con Iota? Pues que tiene un equipo muy malo. Muy malo me refiero de gente que lo promocione. Entonces, ahora mismo está aquí, en esta zona, que puede ser una resistencia. Tiene un coletazo aquí, tiene un cierre aquí. Es justo donde está, ¿vale? Y bueno, pues al final no lo ha hecho tan mal. Después de haber sufrido bastante, porque el otro día parecía que se iba a tomar por culo, y al final se recuperó muy bien, ¿vale? O sea, cuando todas estaban aquí, venga, tal, tal, y yo, tal, y decíamos, ¿qué pasa con Iota? Pero, ¿de qué va? Al final, bueno, pues parece que... Pero no recupera tanto, siempre es el patito feo, ¿vale? Porque, ay, pobrecito, no le quiere. Mana, pues bien, 4,5, Bake, Ocean, Protocol, o lo que sea, este. Pues aquí está, también, ha roto la línea de tendencia. Fantástico, eso es bueno. Ya veremos qué pasa después. GLN, Engine, muy bien, ¿no? Por qué sé, igual, se ha desinfla un poquito al final. Yo creo que están todas diciendo, mmm, ese pullback de los futuros ahí, ese hueco que hay, no nos mola. Ech, Zilica, 3 cuartas de lo mismo. Debería de hacer algo más por aquí antes de llegar, o es que si no llega la línea de 50 rápido, mal, van a sufrir algunas, ¿eh? O GN, 1,75, bien, pero igual, la otra se está desinflando. Están todas como desinflándose un poco, mientras cierran por encima la línea de 50, ni tan mal. Pero, uh, ramp, 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 ahí está. Bueno, pues si se apoya aquí, a ver si mañana puede atacar la línea de 50, pero es que está todo igual, todo igual, ¿vale? Muy, muy parecido, desinflándose sábado a última hora. No hay dinero, la gente no quiere gastarse la pasta aquí, DOT contra el euro. A ver si recupera esta zona de, de aérea soportiva de resistencia, ¿vale? Eh, en dólares 3 cuartas de lo mismo, pues aquí sí está marcada en rojo, aquí no. Entonces, bueno, eh, si no la puede superar y no puede ir a la línea de 50, que está en 17, si la pasa, joder, sería guay, porque es un pellizco, ¿eh? Aquí hay un 20%. Eh, si no, pues, la una caída aquí, pues, sería comprarla, pues, otro 20% más barata. Veremos a ver. Pero bueno, de momento está rompiendo la línea de tendencia. Esta línea de tendencia era importante. ¿Recordáis que decíamos, joder, que aquí había este triángulo extraño que había aquí, ¿vale? Romperlo hacia abajo, no molaba, molaba más romperlo hacia arriba, pero vino más caída. Hemos apoyado en soporte bueno, ¿vale? Y a pesar de que había gente que se empeñaba, de que aquí había un doble suelo y que se iba todo 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 de moon y, bueno, unas tonterías enormes. Bueno, nos hemos apoyado, perfecto, en soporte. Ahora tiramos hacia arriba, tenemos una resistencia. Lo ideal es pullback a la línea de tendencia y luego ya intentar romperlo. Puedo romperlo directamente, ¿vale? Pero está dando un fin de semana, pues, no lo sé. Ahora hay veces que las altcoins los domingos se portan muy bien, según le da. Bien, y poca leche más. Tampoco voy a daros más el coñazo que ya lo he dado contra los pares contra el Bitcoin. Pues, bueno, un poco de todo. Weepower ya ha desaparecido, ¿veis? Es que no, es que era normal. Se había ido al carajo y ya no le quiere ningún exchange. Bueno, alguno estará, pero no sé en cuál. Vale, DLT, Oneinch. Sufriendo un poquito. Tampoco mucho rojo, ¿vale? Pero normal. Pero tampoco demasiado. Y luego, en el lado positivo, Rep. Augur. Vaya pepinazo. Madre mía. Si el mercado acompaña, empezaremos a ver pepinazos de este tipo otra vez, ¿vale? Igual que lo hemos visto en otros momentos. Alice. Alice. Yo sé que alguno tenéis Alice por ahí. Zona de resistencia, ¿vale? Ojo, cuidado. Ya veremos si cumple o no, pero ya tenemos mucho desgaste aquí. Zona de resistencia. Yo me saldría, ¿vale? Yo creo que ya sabéis cómo funciona en ese aspecto. 50%, muy bien. Posible zona de crecimiento. ICP. Que hay mucha gente dentro. Muy buen movimiento. Ya decíamos que después de esta zona de doble suelo, podía empezar a recuperar. Pero todavía le queda mucho trabajo. Está muy vendida. Está completamente vendida, pero porque salió muy fuerte. Recuperar esos precios es muy complicado. Pero bueno, hoy ha hecho un muy buen movimiento. O sea, toda una declaración de intenciones. Ahora bien, vamos a trazarle. Vamos a empezar a trazarle porque ya se empiezan a adivinar en diario. Veis esto que fue un soporte. Aquí fue una resistencia, con lo cual nos lo vamos a encontrar de resistencia posteriormente. ¿Vale? Ya tenemos por lo menos algo. Algo con lo que pelear. Porque antes no teníamos absolutamente nada más allá de... Joder, qué guay. Todos los ordenadores del mundo conectados dando potencia. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Nav, Acro. Muy bien. Recuperando ahí un poquito. GVT. Buen lanzamiento. A por la línea de 200. A ver si va por ella. Tiene chicha para llegar, sí. Luego te voy a hacer una banderita. Aunque yo la haría desde ya. Pero bueno. VIP a la línea de 50. GASH. Intentando evitar ese cruce de la muerte. IOST y OST. Muy bien. Línea de 50. Este es el movimiento ideal. ¿Vale? Que empiecen a cruzar la línea de 50 y vayan a evitar este cruce para ir arriba. A un suelo, dos suelos y puede tirar. Porque además... A ver. Línea de tendencia. ¿Veis? Un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques. Al sexto, pum, rompo. Me apoyo por fuera. Hago el pullback. Sigo haciendo skating. Ah, un poquito de skate. Aquí va la línea. Y tiro para arriba. Perfecto. Muy guay. Mola. Tema es Tita. Tita. Tita, jovencita. Qué bien que ayer se quedó pegado aquí. Al final, porque me parecía que se iba a tomar por culo. Uy, perdón. Se iba al carajo. Y al final, ha resultado que, bueno, pues que ha pasado la línea de 200. A ver si es capaz de seguir arriba. Porque se va a encontrar con unas resistencias aquí interesantes. De hecho, está justo ahí. Zona de resistencias. Neblio. Bueno, intentando no morir. Y otra tres cuartas de lo mismo. Justo lo que era una zonita que tenía que pasar. A ver si la pasa y empieza a crecer. Porque, joven, pobrecilla. La verdad es que, pobrecilla, pobrecilla. Nosotros las que la vamos acumulando. Porque, hostia. Pero bueno, a mí de momento no tengo prisa con ella. Eso es una inversión a largo plazo. De las que tengo a largo plazo. Esa es una inversión de las que tengo a largo plazo. Que sale bien. Que sale mal. Pues notas van a salir bien. Eso tenerlo claro. El RRRR, este que me dijeron ayer. Judo. El Piretichain. Ahí está. Bueno. Pues intentando sobrevivir. Vamos a ir siguiéndolo. ¿No? Porque ya que hay alguien de la comunidad que nos lo ha puesto delante. Pues vamos a seguirlo. Tiene aquí una resistencia importantísima. Pero claro. Es que es un bebito. Es un bebito recién nacido. Kutum y Zilica. Bueno. Ya tenemos porcentajes muy pequeñitos. Que no vale la pena ni nada de nada. ¿Vale? Bueno. Entonces vamos a ver qué tal cierra hoy Bitcoin. Esperemos que vaya. Está bien. Una vela verde sería lo que queremos. Es que crezca. Pero si baja para abajo y se viene aquí al infierno. Tampoco le vamos a poner ninguna pega. Tal y como nosotros la entendemos la tradeamos y vamos con ella. ¿Vale? De la mano. Estamos preparados tanto para que suba como para que baje. ¿Y cómo es eso? ¡Ay! Te aconsejo que vayas al canal VIP de Discord. Que tenéis el enlace ahí. Discord y todo lo tenéis por aquí abajo. O sea que ahí lo tenéis. Bueno. Pues ya no os robo más tiempo. Pasad un buen fin de semana. Yo estoy de Rodríguez. Estoy de Maravillas. Que no me escuche mi mujer. Espero que no vea el vídeo. Bueno. Y si lo ve no lo va a ver hasta el final. Así que tampoco pasa nada. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Por cierto. He cambiado el Twitter. Ya no es KriptoNewsTV. Aunque sale aquí como KriptoNewsTV. Ahora el Twitter es KriptoSharks. Y lo tengo. Bueno. A ver si mañana lo enseño. Si lo cambio en el nombre. En la despedida y en todos lados. Porque ahora es de KriptoSharks. Así que bueno. Venga. Chao. 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 Gracias.